¿Qué tal a todos? Este es su canal Relatos de un Escritor por un idioma pulcro. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El reto por un idioma pulcro Amanecer Cuando sobre la tierra amanece, la luna muere. Las estrellas dejan de verse. El cielo se ilumina. Allá lejos, al pie del cerro, sale humo de mi cabaña. Allá está mi amorcito, mi corazón, mi mujercita. Poema Nahuel, traducido por León Portilla en el año 2017. Un poema corto, pero muy bello. Continuamos con la En la sección de la frase en el mural. Y esta es la siguiente. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Frase de Winston Churchill En la sección de breviario cultural, expresiones cotidianas, la expresión del día de hoy es haber pájaros en el alambre. Y esto significa lo siguiente. Se refiere a cuidar información que otras personas cercas no descuchen o no deban de enterarse de lo que se está hablando. A ver pájaros en el alambre. Y bien, continuamos con la sección de estereograma. Este es el cuadro del día de hoy. Les dejamos unos segundos para que intenten ver lo que se encuentra dentro de este cuadro. Y en un momento vamos a proceder a hacer el dibujo o el contorno de esta imagen. Y en un momento vamos a proceder a hacer el dibujo o el contorno de esta imagen. Si ya lograron ver la imagen, entonces tienen idea de lo que se encuentra dentro de este cuadro. Lo que estoy dibujando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces la imagen que se encuentra en este cuadro es una taza. Es una taza en la cual dentro de esta taza al parecer hay una cuchara. Y bien amigos, esta es la imagen que se encuentra en este cuadro. Si lograste ver la imagen por tu propia cuenta, excelente, te felicito. Puedes ver ya cualquier otra imagen de cualquier cuadro que publiquemos. Entonces esta es la imagen. Y ya está. 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 La siguiente sección es el reto de por un idioma pulcro. En videos anteriores te he invitado a que hagas este reto y te sumes. Si no lo has hecho, adelante. Y ya está. Y se trata de lo siguiente. Empezar el día con la convicción de no usar palabras inadecuadas y usar el idioma en todo su potencial para expresarnos. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? No me queda más que agradecerte por tu amable atención y esperando que te haya gustado la emisión del día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu atención. Hasta la siguiente, amigos. Gracias. 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 Gracias.